Música Dale zumbaBizoka Dale zumbaBizoka 1, 2, 3 Que lo canto John, John, John John, John John, John, John 1, 2 Que lo canto John, John John, John, John TraункOr 공 honey Que lo canto Que se filetta Toto mano Que se filetta Pepe Que se filetta Aja Que se filetta Pepe Que se filetta Bläh Voy a bloquecer, voy a bloquecer, voy a bloquecer pelota